¡Hola familia! ¿Qué hubo, parceros? ¿Cómo están? Quiero decir bienvenidos a todos que han unido a este canal, a esta familia, en este mes pasado que es como la mayoría de ustedes, para ser honesta. Muchísimas gracias. Más adelante voy a hacer un video de bienvenidos, de qué se trata este canal, un poco más de mi historia personal y todo eso. Pero por ahora simplemente quiero decir que espero que todos se sientan bienvenidos tanto en este canal como en mi país de los Estados Unidos. Ya todos deben saber lo que está pasando en el contexto político de mi país. Solo hace dos semanas, en el 25 de mayo, en Minneapolis, Minnesota, fue asesinato por asfixia George Floyd, un hombre negro acusado de usar un billete falso. La ex policía, que se arrodilló en el cuello de George, fue acusado el 29 de mayo de asesinato en tercer grado y homicidio involuntariado en segundo grado, pero 3 de junio subió el cargo de asesinato a asesinato en segundo grado. Además, y gracias a Dios, ya acusaron los otros tres oficios involucrados de ayudar e incitar el asesinato, pero de todas maneras sigue la investigación. Aquí en este video, chicos, yo no voy a mostrar las fotos ni los videos de lo que pasó porque uno, no voy a re-traumatizar la comunidad afro o cualquier persona que ha sido víctima de los abusos de la policía. Y dos, me imagino que ya lo han visto, entonces mejor miramos unas otras fotos que creo que todos deben ver en este momento. Y dos, me imagino que ya lo han visto. Quiero decir que estoy totalmente, profundamente perturbada de lo que ha pasado en la muerte de George. Just f***ing horror by it. Pero estoy como en aún más shock que algunas personas piensan que esto es algo nuevo o que el racismo se ha empeorado para nada. Y como en las palabras de Will Smith, el racismo no se está empeorando. El racismo está siendo grabado. Entonces ahora nadie, nadie en todo el país puede decir que no vieron ese video y esas imágenes tan horrorosas. Quiero empezar por hablar del movimiento de Black Lives Matter. Las vidas negras importan porque realmente debemos toda la atención al tema y las protestas y el movimiento pasando en los Estados Unidos en este momento al Black Lives Matter y todos los años de activismo que han sido parte hasta este momento en la historia. El movimiento de Black Lives Matter se empezó por tres mujeres genios. Alicia Garza, Patrice Cudors y Opal Tometi. Después de la absolución de George Zimmerman en la muerte a tiros del adolescente afroamericano Trayvon Martin en febrero de 2012. Eric Gardner, Tamir Rice, Samuel DuBose, Breonna Taylor, Ahmet Avery, Philando Castile y Oscar Grant solo son algunas de las otras personas que han sido víctimas a esta violencia racial. El movimiento de Black Lives Matter es un movimiento de derechos humanos de nivel mundial porque si lo crees o no, aquí en 2020 hay personas que no son tratados como seres humanos debido al color de su piel. Digo que es un movimiento mundial porque no es que pasa solamente racismo en los Estados Unidos. Para nada. Y por lo tanto yo creo que es importante que empezamos a hablarlo en otros idiomas para alcanzar al mundo y otros países. Ya hemos empezado la conversación en inglés, ya nos toca hablar en español y llegar a Latinoamérica también porque hay racismo en Colombia, hay racismo en Chile, hay racismo en México, hay racismo en cada continente, en cada país del mundo. Yo sé que algunos de ustedes se identifican como afro-latinos y no se sientan que son tratados iguales dentro de las sociedades suyas allá en Latinoamérica. Este movimiento es para ti también. Porque a todos ustedes usan la situación actual que está sucediendo en mi país como un ejemplo para despertar la conciencia en sus países. Por favor, únense a la lucha. Y digo eso porque el racismo no es solamente un problema de agresión policial. Si fuera así entonces no veríamos todo el mundo protestando en las calles, en varios países incluso. El racismo es una realidad que vive a diario la gente de la comunidad afro. Tampoco no tiene que ser algo todo en tu cara, todo violento, con armas y todo eso. Pasa todos los días a través de microagresiones de racismo también. ¿Cuántas veces has visto a una mamá decir a otra mamá sobre su bebé? Ah, pero qué ojitos azules tan lindos. ¿Y qué? Si salió el bebé con ojos cafés, ¿no serían lindos iguales? Hay un gran problema que existe en el mundo de hoy. Y si no es el problema, perdón, pero tú eres el problema. Pero voy a ser honesta. Yo no crecí sabiendo de ese problema tan grande. Mi papá fue jesuita antes de conocer a mi mamá. Entonces, siempre en la casa nos pidió tener una conciencia acerca de la justicia social. Por ejemplo, siempre en la cocina tuvimos fotos de niños súper flaquitos en África, sin comida. Para recordarnos. Recordarnos en la hora de cenar de que no todos tienen para comer. A veces después de la misa, en los domingos, ayudamos unas organizaciones sin fines de lucro en el downtown area. Para servir sándwiches a las personas sin hogar. A veces, para el Día de las Gracias, retrasamos el de nosotros un día la comida. Para servir a las personas sin hogar en los shelters. Cosas así. Entonces, sí, gracias a Dios por crecer con valores católicos. De ser siervo líder, servant leader. Estaba muy consciente de algunas injusticias sociales. Pero en cuanto al racismo y lo que sufre específicamente la gente afro a manos del privilegio blanco. Eso lo aprendí completamente hasta más tarde en mi vida. Incluso lo que significa ser una aliada blanca y tomar un papel más activo en el movimiento antirracista. Entonces, mira, no tienes que empezar perfecto. Y el punto no es avergonzar a nadie. Pero nunca es tarde admitir que eras o eres parte del problema. El punto es despertarnos para mejorar. Me recuerdo en el verano de 2014. Yo pasé tres meses en El Salvador. Y estaba aprendiendo del papel que tenía el gobierno estadounidense en la guerra civil allá en las 80s. Y de repente yo desarrollé un odio. Odio acerca de mi país y todo. Desde la hegemonía que ejerce mi país por todo el mundo. Hasta el color piel que yo tengo. Y yo empecé a odiarme a mí misma, odiar mi cultura, odiar todo de los Estados Unidos. Tenía mucho conflicto interno sabiendo que yo vengo de la raza que está cometiendo estos abusos a nivel mundial. Y me sentía abrumada de vergüenza para ponerlo simple. Pero más adelante aprendí a apreciar mi país y amarme a mí misma más. Y hacer la distinción entre la gente blanca y la supremacía blanca. Me estaba odiando antes por simplemente ser blanca. Cuando realmente lo que estaba odiando es el privilegio que viene con este color de piel. Entonces igual como maduraba la conversación dentro de mí misma. Necesita madurar las personas que piensan que este movimiento de Black Lives Matter. Se trata de odiar la gente blanca o odiar la policía blanca. No, para nada. Cualquier cosa si estamos odiando algo es la supremacía blanca. No hay nada mal con la gente blanca como tal. Hay algo mal con la creencia de que son superiores a otras personas en esta sociedad. La supremacía blanca es el obstáculo más grande para construir una sociedad justa. Luchar por los derechos de la comunidad afro no significa que no importa a la gente blanca. Significa que la humanidad en su totalidad es más importante que cualquier grupo o raza en específico. Les cuento otra historia, algo que nunca jamás voy a olvidar. En 2016 estaba estudiando en Lima, Perú. Un país hermoso pero también lamentablemente con mucho racismo. Tomando en cuenta que casi un tercio de su población es indígena. Un día estaba caminando la parada de buses, estaba esperando en la esquina, esperando que cambie el semáforo. Y un carro que estaba volando por la calle se para allá en la luz verde. Y yo como dejándome pasar. Él quería que yo pase, pasara. Pero no se iba a ir hasta que yo pasara. Entonces, bueno, en ese momento no sabía qué hacer y no quería causar problema. Entonces yo pasé, pero me pareció totalmente una locura. Porque definitivamente si yo fuera una mujer indígena, ¿me habría tratado así? No creo, no creo. Me tenía muy enojada porque por la misma razón que tratan a mí mejor, van a tratar peor a otra persona que no tiene este color de piel. Y yo no quiero nada, nada de eso. Yo no soy mejor por ser blanca. Yo no quiero ser tratado mejor simplemente por ser blanca. Yo renuncio mi privilegio si contribuye a las injusticias así. Ahora bien, este es un momento muy específico, muy obvio del privilegio blanco. Y lo más que vivimos momentos así, lo más que nosotros los blancos nos despertamos. Porque nunca vamos a ser las víctimas del racismo, sino vamos a recibir este privilegio blanco. Y lo más que puedas destacar esos momentos y esas situaciones, mejor. Yo creo que es muy natural y lamentablemente es así, que nosotros con privilegio crecimos con sesgos. Porque ese privilegio nos ciega a las injusticias del mundo. Pensamos que así no pasa a nosotros, que no pasa en el mundo. Pero no. Y luego cuando salimos al mundo, viajamos un poco, empezamos a aprender de las injusticias crónicas en este mundo. Y que tan inconscientes éramos y que tan equivocados estábamos por vivir, por pensar que todo el mundo vive así. De donde vengo yo, la mayoría de personas no salen. No salen, no viajan para conocer otros mundos, se quedan acá. Yo crecí alrededor de gente con un montón de dinero, buena educación, seguridad, acceso a salud, todo lo que necesita uno y más. Y mientras eso está bien en sí mismo, se vuelve peligroso cuando se sienten tan cómodos en esa vida. De que cuando pasen las injusticias, se alejan. Diciendo, ah, pero no me afecta, no conocía a George Floyd, no tengo responsabilidad. El silencio nunca ayuda a la víctima, siempre ayuda al opresor. La injusticia en cualquier lado es una amenaza para la justicia en todos lados. Estamos atrapados en una red inevitable de mutualidad, atados en una sola prenda de destino. Lo que afecta a uno directamente, afecta a todos indirectamente. Obviamente, como padres, quieres todas esas cosas para tu hijo. Acceso a salud, educación, seguridad, hogar, todas esas cosas. Y jamás quieres que sean víctimas de discriminación. Pero creo que si tienes un hijo, una de las mejores cosas que puedes hacer es no cegarlos ante las desigualdades del mundo. Criarles sabiendo de su privilegio, que no todos son tratados así. Para que no crezcan siendo parte del problema que estamos viendo ahora. No sé de ustedes, pero estoy cansadísima de la violencia y el odio. Y no habrá cambios en este mundo a menos que haya un cambio en tu corazón, en tu casa. Empieza ahí, chicos. Nosotros con privilegio, y digo simplemente privilegio y no privilegio blanco, porque no tienes que ser blanco para tener privilegio. Ojo con eso. Nosotros necesitamos hacer el trabajo. Nosotros necesitamos desaprender nuestras creencias racistas subconscientes. Y todas las maneras que hemos contribuido involuntariamente a este sistema de injusticia. Necesitamos educarnos, tener esas conversaciones incómodas en línea y en persona. Escuchar a la gente negra en línea y en persona. Y darles voz. Ellos son los héroes de su propia historia. Y todas las personas no negras que tienen privilegio deben ser sus aliados en su lucha. Porque todas las vidas no importan hasta que las vidas negras importen. El movimiento de Black Lives Matter no significa que no importa la gente blanca, ni la policía blanca, sino la supremacía blanca. Esto es todo. El racismo. Luchar por los derechos de la comunidad afro no significa que los derechos de la comunidad blanca no importan. Simplemente significa que no todos los humanos en este mundo son tratados iguales. Esta es una lucha por la humanidad. Porque compartimos eso. Blancos y negros. Todos somos humanos. Todos sangramos igual. Ahora, no está bien simplemente poner un hashtag, poner un post, hacer un video en YouTube y decir que ya, ya hice mi partida. No. Si quieres que la violencia pare, si quieres justicia, si quieres que haya un cambio de verdad, hay que actuar fuera de la pantalla, en el mundo real. Materialicen sus historias y sus posts en acciones, chicos, por favor. Entonces, les quiero compartir las cosas que estoy haciendo yo en la lucha y después las cosas que podemos hacer todos. Primero, estoy usando mi plataforma. A pesar de todas las cosas malas que puedan decir en los comentarios o perder seguidores, no me importa. La verdad, no me importa. Yo estoy definiendo la justicia y eso es mucho más importante para mí. Yo reconozco que tengo influencia acá en este canal. Entonces, igual como con el privilegio blanco, con privilegio viene poder y con poder viene responsabilidad. Yo tengo una responsabilidad usar mi voz y hablar de esto. Dos, estoy educándome. Todos los días. Estoy buscando hashtags relevantes en Instagram. La verdad, paso un montón de tiempo en Instagram. Pero allá hay un montón de información y materiales que puedes usar para educarte. Y también quiero irme a la biblioteca para conseguir unos libros sobre el tema, para educarme aún más. Tres, estoy hablando con mi familia y siguiendo la conversación. Así empieza, ¿no? No solamente con tú misma, pero con todos los miembros de tu familia. Háblalo. Y estoy enseñándoles también las cosas que estoy aprendiendo yo. Cuatro, estoy escribiendo a mis amigos negros para ver cómo están durante este tiempo y si haya algo que pueda ayudar. Yo no sé por lo que están pasando. Y tú nunca sabes lo que puede significar para ellos tu preocupación. Y por último, estoy donando a dos organizaciones. Movement for Black Lives y National Bailout. Yo no tengo mucho dinero, mi gente, pero yo doy lo que puedo. Ahora, pido a ustedes que hagan parte de la lucha. Comenta abajo lo que van a hacer en sus casas, porque todavía estamos en cuarentena. Pero siempre tenemos que hacer la pregunta, ¿qué más podemos hacer para la comunidad de color? Pregunta a tus amigos negros, familia negra, pareja, compañeros de trabajo, ¿qué puedes hacer? Pero reconozca también que no es su obligación de enseñarte. Ellos ya han luchado bastante. Ahora nos toca a nosotros. Allá en la descripción, chicos, yo hice un documento muy largo de recursos que tiene libros, documentales, lugares para donar, cuentas a seguir en Instagram. Un montón de cosas que puedes hacer para seguir educándote y luchando contra las injusticias. Es importante saber, chicos, que no podemos ser simplemente enojados ahora y luego se tranquilizan las cosas y vuelve a pasar. No. Es necesario tener una pasión aquí. Que vivan los derechos humanos, que viva la justicia y la humanidad. Eso no nos va a pasar. O sea, queremos cambios sistemáticos y ojalá los otros países del mundo seguirán las huellas de los Estados Unidos porque todo el mundo nos está mirando. White America, it's time to wake up and step up. Muchas gracias, chicos, por mirar este video. Es muy, muy importante que todos actuemos. Igual como el viaje, cuando tú vas a un lugar nuevo, tú sales de tu zona de confort con el motivo de crecer. Entonces, acá es lo mismo. Estamos enfrentando cosas que no son muy cómodas, pero vamos a crecer. Vamos a crecer. Entonces, espero que todos podamos seguir analizando nuestras acciones a nivel individual, tanto como a nivel nacional, como un país. Convertimos nuestro enojo en acción. White America, wake up. Gracias, chicos. Cuídense mucho. Tapen la boca cuando vayan afuera. Les estoy mandando un montón de amor y abrazo. Un abrazo muy fuerte desde Omaha, Nebraska. Yo voy a volver a Colombia ya muy pronto. Besos.